En su aniversario número 22 de la creación del ESMAD, quiero saludar especialmente a todos los más de 4,778 hombres y mujeres que conforman esta importante unidad. Son ustedes unos valientes y son diferentes a muchos ciudadanos, porque mientras que muchos hombres y mujeres huyen del peligro, ustedes van hacia él para proteger la vida, la honra y la tranquilidad de los colombianos. El ESMAD es diferente porque es el que logra hacer realidad lo que establece esa línea de nuestro escudo nacional. Ustedes garantizan la libertad, pero también garantizan el orden. Los hombres y mujeres del ESMAD, cuando se paran con firmeza para proteger un local comercial, para garantizar el tránsito en una vida, para proteger la vida de los transeúntes que están allí, están demostrando que en esta patria nuestra se requiere orden y que ese orden se cumple con estricto apego a los derechos humanos. Quiero decirles que Colombia entera los aprecia y los valora y que en este Ministerio de Defensa seguiremos trabajando sin tregua para garantizar su bienestar, seguiremos trabajando sin tregua para garantizar su protección y seguiremos trabajando sin tregua para que se respeten también sus derechos. Que ustedes actúen con toda firmeza y en apego a los derechos humanos, pero que Colombia entera, que cada ciudadano entienda que una nación necesita una unidad como el ESMAD para garantizar la libertad y el orden.